¿Cuándo nos damos cuenta que estamos siendo víctima de la brujería, de la maldad, de la hechicería? Cuando empezamos a sentir dolores en nuestro cuerpo, punzadas o puyones en el cuerpo, en la cabeza, aburriciones, desespero, ganas de llorar, intranquilidad, incomprensión con la pareja, fracasos amorosos, fracasos en la relación, fracasos económicos. Empezamos a ver que el dinero nos rinde y que hay fuerzas negativas a nuestro alrededor que no nos deja ser felices en el trabajo o por lo general estamos siempre desempleados porque nos aburrimos en el trabajo que conseguimos o se aburren con nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta de que es una hechicería, una magia negra, un macumba, un salamiento, un embrujo? Cuando empezamos a tener estos síntomas y también a ver que en nuestra casa, en nuestra morada, empiezan a dañarse en los electrodomésticos y lo poco mucho que tenemos va perdiendo valor. Son síntomas inequívocos de que hay brujería. Porque la brujería existe a larga y a corta distancia, la brujería es efectiva para dañar, para destruir. Por eso no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad.